Hoy tengo que entender que no he hecho más Yo no lo quiero más Que no quiero más Que no quiero más Muchísimas gracias Muy buenas noches ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no nos veníamos Sí ¿Nos extrañaba? Estoy muy contento poder estar aquí En una de las feras más importantes Que hay en la República Mexicana Que es la Feria de Tijuana Y los queremos invitar, como siempre Que se pase una noche muy agradable En compañía de todos sus expertos Bueno, después de que hayan pasado de la puerta Del palito para acá Quiero que se olviden de todos sus problemas Porque en ello la vamos a pasar espectáculo Pero lo único que necesito es El ambiente de ustedes ¡Concernos! ¡Tijuana! ¡Dios! ¡Dios! Pues por eso se nos vamos a dedicar a todos ustedes ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Si para ver! Com Andrea ¡Que esta noche ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!